Hola a todos, bienvenidos a JSC Cuber, en este video les voy a hablar del nuevo 6x6 de Kijimofangé, el Buja V2. Como su nombre lo dice, el Buja V2 es el sucesor del Buja V1, el cual fue lanzado a la venta el año pasado. Pertenece a la línea o serie Wu, junto a los cubos Wuxia, Wuke, Wuxia, Buja V1 y Buji. Este cubo es la primera o segunda versión de esta serie. El Buja V2 mide 67mm en cada lado y está disponible en base negra, blanca y stickerless. Tiene un precio de $31.95 en Speedcube Shop, el link está en la descripción. El cubo viene en el empaquetado usual de los cubos de la serie Wu, con matchback de un costado y una imagen del cubo en el otro. En el interior viene un folleto con las instrucciones para armar un 6x6 y un 7x7, lo cual le puede servir a muchas personas. El Buja V2 tiene un diseño muy similar al del B1, y aunque cambian pocas cosas en este, el giro es considerablemente distinto. Las piezas de este cubo fueron diseñadas para resistir más que las de su antecesor, ya que las del Buja V1 podían romperse si se forzaban mucho los giros. Las piezas internas tienen muy pequeños cambios, las piezas centrales son más delgadas en algunas partes que las del Buja V1, mientras que las piezas externas tienen partes más largas. Esto es para que el giro sea más fluido y suave. El giro de este cubo es similar al del B1, es muy suave y venido de fábrica se siente un poco seco, como es de esperarse. El corte de esquinas de este cubo no es grandioso, pero es muy difícil que un Big Cube tenga un corte comparado al de un 2x2, un 3x3 o incluso al de algunos 4x4. Por supuesto que el corte del Buja V2 mejora con el uso. Ahora les daré una pequeña opinión personal acerca de este cubo. Se me hace algo interesante e inusual el hecho de que Kiji se haya decidido por lanzar al mercado una segunda versión de un cubo que aún es muy bueno en estos tiempos, pues solo ha pasado un año, como les mencioné, del lanzamiento del Buja V1. Considero que el tamaño de este cubo es perfecto, pues hay varios 6x6 que son más grandes que el Buja V2 y por lo mismo pueden ser un poco incómodos. Una desventaja o problema que he tenido con este cubo es que al menos en estos primeros OVs que he hecho con él, suele tener algunos bloqueos, lo cual puede llegar a ser hartante, pero creo que es solo cuestión de usarlo más y si es necesario, ajustarlo y lubricarlo también. No he tenido hasta ahora ningún pop y tampoco se han atascado las piezas, lo cual haría que no pudiera girar el cubo. Esto para mí y creo que para todos es una gran ventaja, aunque obviamente si el cubo está muy flojo, las piezas podrían atorarse unas entre otras. Como les mencioné anteriormente, el cubo se sentía un poco seco al sacarlo de la caja, pero esto se arregló al añadir algunas gotas de lubricante de silicona entre las piezas y varias gotas de lubricante Maru. No lo puse toda la vez, fui poniendo poco a poco hasta que el giro del cubo fue perfecto para mí. Si comparamos el giro del Buja V1 con el del V2, me gusta más el del V1. Considero que el del V1 es un poco más suave, sin embargo, el giro del V2 es más fluido y la suavidad se puede controlar un poco utilizando distintos tipos de lubricantes, por lo que, aunque sea una decisión un poco difícil, prefiero el Buja V2. Para concluir, no hay una diferencia masiva entre ambos cubos. El Buja V2 solo es más rápido que el V1, con un giro menos suave, pero como les digo, se puede arreglar. Conforme hago más ops con este cubo, el giro sigue mejorando y por consiguiente mis tiempos también. Estoy seguro de que algunos speedcubers harán de este nuevo cubo su main, sin embargo, el V1 es un excelente cubo al igual que el Juxin Red, por lo que muchos speedcubers se quedarán con estos cubos como sus mains. Aún falta un poco para que presenciemos un 6x6 que nos convenza al 100%, pero por ahora el Buja V2 es en mi opinión la mejor opción. Espero que este video les haya gustado, suscribanse y muchas gracias. No olviden checar mi página de Facebook donde subiré contenido como una extensión del canal y mi Instagram donde soy muy constante también. Y bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.